El segundo tren de la cultura de Renfe ha viajado a Valladolid con 12 escritores y escritoras que participarán en la Feria del Libro de Madrid. La iniciativa que tiene como objetivo el fomento de la lectura surge de un acuerdo entre Renfe y la división editorial del Grupo Planeta. Hoy nos reúne la cultura y los libros. El tren es un espacio de lectura maravilloso, de escritura también, como las escritoras y escritores que hoy nos acompañan nos han explicado y van a explicar en su viaje hasta Valladolid. Pues me parece una iniciativa maravillosa, que cómo puede ser que no se nos haya ocurrido antes, que es fantástico que todos los lectores que viajen a Madrid vean todos estos libros. Porque permite viajar a la cultura, recordar a los lectores cada vez que suban en el tren. ¿Llevo un libro? ¿No lo llevo? Es una oportunidad maravillosa para leer. El tren es el aliado natural de la literatura, creo yo, que tengo una edad y he viajado en trenes lentos, tediosos a veces, que eran un gigantesco, hermosísimo paréntesis donde por fin podías encontrar el tiempo para leer, así que estamos contentos de estar con ellos. Al llegar a la capital castellana, la comitiva ha sido recibida por escritores vallisoletanos, junto con la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, y Germán de Libes, hijo y presidente de la Fundación, Miguel de Libes. La recepción ha sido en el Palacio del Licenciado Butrón, futura sede de la Casa de Miguel de Libes, en Valladolid. Tren y lectura es un binomio que combina siempre bien. Donde más he leído en mi vida ha sido en el tren. Yo creo que el periodo en el que más libros he devorado. Soy lector de tren, pero no soy de los tipos que cuando está pensando en ir al tren dice voy a usar todo el viaje para leer. Cuando uno se sube en el tren, el tiempo se para, así que me parece una iniciativa preciosa, y además coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid. Por eso, este tren de la cultura es mucho más que un trayecto. Supone un viaje a un mundo de libros y literatura. Gracias.